Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Miura El Cuaresma. Sean todos bienvenidos a nuestra edición de Mediodía de Darío Noticias. Les invitamos siempre a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a activar la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios para seguir informados de las noticias veraces y objetivas. El régimen de Daniel Ortega nombra a Iván Acosta como ministro asesor del presidente de la República ante organismos internacionales, según oficializó mediante un acuerdo en la Gaceta. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha generado controversia una vez más con el reciente nombramiento de Iván Acosta como ministro asesor del presidente de la República ante organismos internacionales, según oficializó el acuerdo presidencial número 104-2024, publicado en la Gaceta Diario Oficial. Este movimiento estratégico sigue a la renuncia de Acosta, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un cambio de posición que algunos observadores ven como una forma de mantener su influencia económica bajo la dictadura, a pesar de estar sancionado por la Administración de Estados Unidos de Norteamérica desde el año 2020. Acosta, quien fue reforzado a dejar su cargo anterior debido a presuntos desvíos de fondos y tensiones con altos funcionarios del régimen, enfrentó un allanamiento policial tanto en su oficina como en su residencia. A pesar de las acusaciones, Acosta ha negado cualquier implicación en actividades ilícitas y ha sido reintegrado a su domicilio. Tras un breve periodo de detención en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida localmente como El Chipote, el nombramiento de Acosta como asesor presidencial resalta en un contexto de crecientes críticas internacionales sobre la corrupción de Nicaragua. Según informes de Transparencia Internacional, el país ha sido catalogado como el más corrupto de Centroamérica y uno de los más corruptos del continente americano. Los comportamientos antidemocráticos son los que obstaculizan la unidad de la oposición. Y colaboran con la perpetuidad de la dictadura, asegura así Donal Muñoz de la Asociación Cívica por la Democracia. Hay una parte de esa oposición nicaragüense que precisamente son los reductos de los movimientos y partidos políticos que existían y que fueron corresponsables de la crisis que vivimos en Nicaragua. Decirles aliado, no puedo decirlo de esa forma, pero sí creo que sus actitudes poco democráticas contribuyen a que no exista una unidad concreta, clara, objetiva, que es la que se requiere hoy mismo. Si las actitudes son antidemocráticas, entonces estás al lado de quién está llevando la democracia al precipicio. Porque aquí esta lucha no es una lucha ideológica entre derecha e izquierda, esta es una lucha entre dictadura y entre democracia, entre pobreza y entre desarrollo, entre la Nicaragua que queremos y la Nicaragua que hoy en día existe. Insatisfacción por debate entre Joe Biden y Donald Trump. El expresidente atacó con rumores y mentiras al presidente, quien por otro lado se mostró con limitaciones para responder por sus titubeos, ronqueras y lapsos. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el expresidente Donald Trump se enfrentaron en un tenso cara a cara este jueves en el primer debate televisado de las elecciones del año 2024, en el que los lapsos que sufrió el aspirante a la reelección lo impidieron a refutar las medias verdades y las falsedades que lanzó su contrincante republicano. Biden por momentos pareció perder el hilo de sus pensamientos y tropezó en varios puntos, provocando lo que algunos analistas describieron como pánico dentro del partido demócrata. Por su parte, Donald Trump repitió afirmaciones que se han demostrado que son falsas o evitó directamente responder a las preguntas que le formularon. Al tiempo que atacó repetidamente a Biden por su manejo de la economía y su historial en la política exterior, así como por las cifras récord de llegada de inmigrantes. Esta es la segunda vez que Biden y Donald Trump se disputarán la Casa Blanca después de que el republicano perdiera las elecciones del año 2020, aunque ambos todavía deben ser nominados oficialmente por sus respectivos partidos. En otras informaciones, dos orgullos nicaragüenses en un mismo escenario. La nicaragüense Cheinis Palacios Cornejo y el cantautor nicaragüense Luis Enrique estuvieron presentes en la elección de Miss Universe Puerto Rico 2024. El orgullo nicaragüense Cheinis Palacios Cornejo, Miss Universe 2023 y el cantautor nicaragüense Luis Enrique hicieron historia al compartir escenario en Miss Universe Puerto Rico 2024, desde San Juan ante los Boricuas. Durante esta ceremonia, Luis Enrique interpretó las canciones Solo Quiero Tu Amor y Yo No Sé Mañana, acompañado de las aspirantes de la corona de Miss Puerto Rico 2024. Posteriormente al son de la canción Yo No Sé Mañana, ingresó al escenario Cheinis Palacios, quien lució un vestido platinado que resaltaba su hermosa figura. Su participación no solo añadió un toque de realeza al evento, sino que también inspiró a las aspirantes compartiendo un mensaje enmarcado en el lema de la edición del certamen local Esencia. Es importante señalar que la nicaragüense Cheinis Palacios aconsejó a la futura reina a disfrutarse el momento y vivirlo con felicidad hasta el último minuto. Nerefec causa fuertes aguaceros en el Pacífico Central de Nicaragua por sistemas de baja presión provenientes del Atlántico y que se posiciona al norte de Honduras. Esta semana, Nicaragua y Centroamérica podrían experimentar inundaciones y grandes aguaceros, debido a que se verán afectados por un fenómeno climático conocido como Nerefec. Según Geografía de Nicaragua, un sitio especializado en clima y pronósticos, el evento que podría ser catastrófico para Centroamérica puede ocasionar una emergencia regional sin precedentes durante los próximos 10 días. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, por su parte, informó que durante esta semana ingresarán a territorio nacional al menos tres ondas tropicales. Y a pesar de las lluvias intensas, las temperaturas no registrarán bajas considerables durante esta semana. Con respecto a los mares, Prado recomendó tomar precauciones a la hora de zarpes, sobre todo las embarcaciones menores y pequeñas. Hemos llegado al final de esta edición. Te invitamos a seguirte informando visitando nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios-in. Seguimos en nuestra cuenta en X como arroba Darío Medios.nic. Estamos en TikTok como Darío Medios Internacional. También estamos en Facebook como Darío Medios. O bien puedes visitarnos en nuestro sitio web dariomedios.com. Ha estado con ustedes Miura el Cuaresma. Y te esperamos en nuestra próxima edición estelar. Pasen muy buenas tardes y un excelente fin de semana. ¡Gracias!